Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Estoy aquí en la cocina, me preparé un café porque yo soy pero bien friolenta, tengo las manos heladas y no hace tanto frío, pero siempre he sido bien friolenta y yo siempre he tenido la presión baja, no sé si eso afecte. Y ahorita voy a ponerme a quitar el pino de navidad, yo creo que ya todo mundo lo quitó, menos yo. Ese árbol ya no tiene nada de esferas porque el niño ya le quitó las esferas y al muñeco le encantan las pelotas y ya le agarré las esferas y juega con ellas. Y necesito ya de quitar ese árbol y de acomodar los muebles diferente porque quiero acomodar los muebles de otra manera y tengo ahí una repisa que quiero poner ahí donde está la tele, pero... que hagan de cuenta que estos cables, o sea lo del cable y lo de la luz porque aquí no hay donde se conecte la luz, entonces la luz con una extensión se conecta desde allá, allá está. Ahí, esto me enfoca. Allá se conecta. Entonces para, si yo pongo una repisa aquí arriba, si pongo la tele aquí arriba, hagan de cuenta que pues necesito de poner algo aquí porque pues la tele va a ocupar el cable y pues de dónde conectarse. Y necesito unas cosas, no sé cómo se llaman, de esas que como tiritas de plástico que cubren esos cables así y ya uno los acomoda como quiera. Entonces yo pienso que lo, si no lo acomodo aquí derecho, pues le voy a poner esas tiritas, es para protección de los cables, nada más que no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, pero aquí así y luego que baje, porque, una porque pues se ven ahí los cables y otra por el niño, porque si dejo así los cables, ya lo conozco, es bien travieso, entonces va a jalar esos cables y se va a caer la televisión y hasta se le puede caer encima. Entonces, por eso, ahorita no voy a poner esa repisa hasta que compre eso que les digo, es que no me acuerdo cómo se llaman, allá en la oficina los vi, entonces voy a preguntarles a ver cómo se llaman por protección del cable y para que no estén ahí bailando. Y ahorita, pues voy a quitar el árbol, les digo que ya no tiene nada de suera. Y voy a limpiar las sillas, miren, aquí hay varias cosas, esto pues ya lo voy a llevar a mi cuarto, porque es de allá, estas cosas también son mías. Entonces, este, yo creo que voy a mover la mesa acá. Y esta silla, hayan de cuenta que se le quebró este, se le quebró este. Este es de, pues aquí es donde va la cosita esta. Entonces, yo creo que la voy a sacar para allá atrás, mientras se la pego, porque, pues no sé, que ocupe, yo pienso que ocupa sus, de estos tornillos. Y, pues yo creo que la voy a sacar para allá mientras, porque, pues aquí no, no tiene ningún uso. Esas cajas también ya las voy a echar para atrás, porque ahí tengo mis cosas, este, y, pues allá moví, porque les dije que andaba una mugre rata. Y revisé las cosas, a ver si no se metió ahí, y ya saqué todo, lo volví a acomodar, pero ya no las he llevado para atrás, también ya las voy a llevar. Y, pues la mesa ya, ya la voy a acomodar. Este, miren, el gordo ya puso ahí su autógrafo. Ya me las rayó, miren, está toda rayada. No, hombre, sí les digo. Allí en Coppel hay un, ahí están peleándose y jugando. Allí en Coppel hay un sillón, nada más es un sillón. Es un sofá, este, ay, ¿cómo se llama? Pues es simple, no es, no es así grandote, ni muy gordo. Porque aquí está chiquito, y yo, pues muebles así grandotes, pues no le quedan a esta casa. Entonces, ese mueble me gustó, está en cinco mil y algo, y ese sillón. Y con mi descuento de empleado, ¿qué pasó? Ya no te agarres. ¿Qué pasó? Y con el descuento me sale como en cuatro mil pesos. Pero, ya esta, ya me la rayó el niño. Aquella banca también ya está toda rayada. Y pienso, si compro ese, no, me lo van a ensuciar y me lo van a rayar, pero, bien y bonito. Y, y si lo quiero, estoy enamorada de ese sillón. Está muy bonito, es color gris, pero a la vez digo, chin, es que está canejo por los niños. Porque, pues el todo raya, ya me autografió los, los de estos de madera. Entonces, no sé si le puedo poner alguna funda o algo, no sé. Sí, me interroga, pero disculpa, me peta, me peta, me peta. ¿Travieso? Miren, ahí también me rayó de gis. Ahí todo se lo rayó de gis, por eso se ve ahí blanco. ¿Travieso? Gogo. ¿Algogo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una ruedita, se me hace que se llaman rodanas Y el tornillo Y se le cayeron solas porque nadie las afloja Se mueven, o sea, no quedan muy fijas Y suenan mucho Cuando uno se sienta, suenan mucho Entonces no me tardaron mucho estas sillas Si hay otras más duritas, como de mejor calidad Y estas sillas de Walmart no me gustaron nada Así serán las posiciones Se sienten muy, que están muy cortas Y sobre todo porque se les mueven los tornillos Entonces, como están los otros tornillos Quiero que se le vayan a caer Por eso la pincena Porque no he encontrado ese tornillo Si me perdió Se debería haber sido No puedo comprar No puedo comprarlo, no puedo comprarlo No puedo comprarlo No puedo comprarlo Continuar ... ¡Gracias! 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 Pues así lo dejé y ahí quedó así como y ahí quedó la bofetera donde estaba el comedor, a la tele quedó igual, allá quedó la banca y la mesita, ese mueble pues lo limpie, le puse otros libros ahí y así quedó ahí. Y de este lado así quedó el comedor, así quedó la mesa, la voltea del lado ya se despertó donde no se ve la rayadura, pero así quedó. ¿Qué tal? ¿Si les gustó o no les gustó? ¿Cómo se ve? A mí sí me gustó nada más ese mueble, no, ya está muy rayado, ay déjeme ir con el niño. Yo las dejo, muchas gracias por vernos, nos vemos en otro video. Bye.